¿Qué tal amigos del País y del Mundo? Que le ven y escucha CDT. Los saludo a Juan Pablo Peralde, este periodista que ha quitado permanente aquí en Casa Rosada, en un patio de la Palmera, cerrando el viernes casi desolado. Están los trabajadores de la casa, mis colegas periodistas en la sala, pero funcionarios casi ninguno. Alberto Fernández viajó a La Pampa, inauguró un edificio de la Universidad Nacional Local junto al gobernador Sergio Silioto. Allí pidió no retroceder, defendió la educación pública, la obra pública, y dijo, todo está en riesgo detrás de un falso discurso que habla de que hay que terminar con una casta. Y agrego, con la casta que hay que terminar es la de los poderosos que han generado en Argentina la injusticia social que se vive, que se vive hoy. No se hizo cargo de nada de los cuatro años de su administración. Sergio Massa sigue en campaña, tratando de dar buenas noticias. Bueno, llegó desde Washington con esos 7.500 millones de dólares que ya se sabía que se le iban a dar. Pero a cambio de qué, esto no se cuenta, de bajar, ajustar salarios, jubilaciones, tarifas, asistencia social, por eso los planes potenciar trabajo que se están dando de baja y que están generando también este caldo de cultivo, con saqueos, también con agitadores, también con hechos delictivos, etc. Por su parte, fíjense lo que es la campaña y las peleas internas. Muchos se preguntan dónde está Cristina Fernández de Kirchner, desde UPEI, desde otros sectores independientes, ¿no? Recuerden que ya quedan menos de 60 días para la elección del 22 de octubre. Burge denunció un acuerdo entre Milley y Massa para polarizar entre ellos y dejarla afuera. Esto tiene que ver con los vasos comunicantos que se denunciaron desde el principio entre Milley, macristas, masistas, peronistas. Muchos dicen que la realidad es que el libertario juega en todas las bandas, según donde le convenga. Pero más allá de eso, Burge denuncia esto, porque dice a su vez, si gana Milley, va a durar dos meses y después vuelven los peronistas. Hemos llamado la atención para su fuerza y este juego que hace Macri. Bueno, con estas buenas noticias, entre comillas, que está dando Sergio Massa, que viene anunciando en campaña, fíjense que el dólar no ha bajado, por el contrario. Digo, empezó la rueda de este último día de la semana en 720 pesos, termina a 730. Hablamos del blue, pero los financieros arriba. Y con todo con liquidación que operan las empresas, 773 y 663 el bolsa. Esta es la situación al finalizar la semana.